Eustorio González, un habitante de un barrio del viento, pidió a Finia suspender el cobro injusto, pues a su juicio es exagerado y no corresponde a la realidad. Él dice que solo tiene un solo bombillo en su casa. Yo vivo en el barrio La Floreta y ahí viene una exageración de la energía. Tengo un solo bombillo y me viene por 47 mil pesos. Salgo a las 4 de la mañana y entro a las 2 de la mañana y eso sí. Me cortaron la luz. Vemos como por ejemplo como una ciento y pico pesos. Un sobrecosto en la tarifa de luz. Como él existen varias personas que solo tienen un solo bombillo y el cobro sube normalmente en la factura. Por lo tanto le están pidiendo a Finia o a la empresa de energía que revise estas facturas.